Yeah, ey, PCM baby, jeje Si es para dar quejas mejor que nos llamen A menos que sea tu jeva para darme un mami Empezamos siendo principiantes, pero jure llegar a finales Como Héctor el Padre somos anormales rompiendo las instrumentales Como rompe a tu baby el mecame me dijo hagámoslo como animales Póngase me enfrente cabrón no señales No creo en niveles todos somos iguales En el amor y la música todo se vale Le llora a su mami porque no le sale A tu hermana le saquen los males Perdón por meter familiares Pero te lo dije y lo repito en el amor Y la música todo se vale No me la daban, ya me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Ando a Gabán como Menin Black Y no me la daban, ya me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Ando a Gabán, ey Ando risa y risa como el guasón Me fui una Z que por poco quedó en el avión La gente dice que estoy loco Por eso mi mano es de oración Tú dices ser yo pero estás cabrón Y en tu puta vida será como yo Tú dices que eres millonario y yo no aparente lo que no soy Me metes de challenge pa' demostrar que en México hay talento para llegar A lo más alto y nunca bajar Sobresalir y nunca fallar Mientras tanto yo sigo chamiando me prende un tabaco pa' relajar Un saludo pa' toda la banda que no me deja de escuchar No tengo estudio para grabar eso no impide dejar de cantar Por lo menos no le pago a nadie no creo en española para sonar Sin grito a tus gritores y voy por más Dejar de cantar y él jamás Envidioso no quiero aquí Agarra tus cosas y te me vas Todo esto te lo digo con la C de actividad Si no te gusta mi música deja de escuchar Estuve dentro rehabilitándome y no me arrepiento de estar allá No me la dan, no me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Al vagaband como Manny Black Y no me la dan, no me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Al vagaband, al vagaband Muy easy, sencillo pa' mi Baby, easy, baby FLP, haciendo lo mío FLP, haciendo lo mío